¿Se están en este momento ultimando sendas querellas criminales? Con ese par de ojos que tienes, no has visto, en la cúpula nacional, ningún otro delito. Solo lo ves en Cataluña. Aquí no ves ningún indicio de delito, en relación al tráfico de armas. Aquí tampoco aprecias que este individuo, miente como un miserable. Y en las cloacas de España. Tampoco se cometió ninguna violación. Y con Moix, la presunta evasión de impuestos no cuenta. Masa. En este otro caso. ¿Por qué no actuasteis aunque fuese de oficio? El PP asume el error de Montoro con la amnistía fiscal. ¿Qué fue, un error o un delito? ¿Perdonar a un montón de defraudadores y no decir sus nombres? Masa. De verdad. ¿Tú ves todo esto normal? Masa. ¿Tú estás bien de la vista? ¿O es que bebes, te inyectas o juegas al despiste? ¿Qué es? Tampoco ves ninguna cosa anormal, en este otro individuo. Con los homicidios de nuestros hijos, también habéis hecho la vista gorda. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién son los corruptos, los que los mataron o vosotros que los encubrís? Con ella, os faltó tiempo para defenderla, a pesar que no sabía nada, no se acordaba de nada, o no le constaba y un largo etc. Con estos dos, a pesar que se han falseado, manipulado, etc., el cien por cien de las pruebas solicitadas, incluso con la ayuda inestimable del señor juez. ¿Qué habéis hecho vosotros, salvo, echarle tierra al asunto? Bueno Maso. Podría seguir así, pero hasta aquí hemos llegado. Lo peor en esta vida, es ser ciego por propia iniciativa. Que os perdone Dios a todos. Porque yo no puedo. Presuntos delincuentes. Estos individuos, deberían ser, los garantes de la legalidad, de los intereses generales y de los derechos de los ciudadanos. Pero veis. Estamos salvados. Así es como vosotros entendéis que se debe aplicar. La constitución y la justicia. Vergüenza me dais. ¡Gracias!